Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, soy Duty Gameplays y hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de coches de youtubers Para los que no lo sepan es una serie en la que estamos diseñando autos en GTA V basándonos en todas vuestras peticiones, todas las cosas que me dejáis por aquí abajo, por los comentarios Por lo tanto es muy importante que me comentéis que queréis ver en el próximo episodio y dejéis un like en esta serie porque es una serie que la verdad me cuesta muchísimo trabajo de hacer Así que es muy importante de ver vuestro apoyo El día de hoy chicos como habéis visto vamos a hacer un vehículo que me habéis pedido muchas muchas veces en los comentarios Y si chicos vamos a hacer el día de hoy el coche de grep Y como base de esta modificación tenemos el increíble Lamborghini Huracán GT3 Bien chicos pues ya lo tenemos aquí Y como veis he elegido este Lamborghini Huracán GT3 que es una pasada, es un coche muy parecido al que estuve probando el año pasado en Los Ángeles Tendréis, bueno por aquí por el canal tenéis el vídeo donde salgo yo conduciendo el Lamborghini Huracán La verdad es que fue una auténtica pasada Pero este modelo es un modelo un poquito diferente, es como más tocho ¿vale? por así decirlo Trae una especie de ensanches y demás Y bueno pues el coche está muy brutal y todavía chicos está sin tunear ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno pues voy a ir al taller de los Santos Custom Y en primer lugar vamos a tunear el coche porque como ya os digo trae bastantes cositas para poder hacerle Y después le vamos a poner la librería personalizada de Grep Así que chicos vamos a ir y como ya digo directamente al taller de los Santos Custom Fijaos en el detalle de la puerta, me encantan los vehículos que se les abre la puerta así tipo tijeras o bueno para arriba ¿vale? Está bastante brutal de sonido Vamos a ir ahora al taller de los Santos Custom Como ya digo vamos a comenzar con este tuneo que tengo muchísimas ganas Bueno tengo ya ganas de enseñaros como ha quedado el diseño final Vamos a entrar en el taller de los Santos Custom Como veis no nos pone nombre de vehículo ni nada, solo nos pone super Y vamos a modificar aún más este maravilloso Lamborghini Vamos a ponerle, bueno blindaje no le voy a tocar Le vamos a poner los frenos de carrera Le vamos a poner el parachoques este que está muy brutal Como veis nos añade ahí pues una especie de parrillas traseras que se ven muy chulas Le vamos a poner, bueno aquí en chasis creo que modifica como veis la parte interna del motor Aunque me gusta más esta ¿vale? Que se vean ahí los motores de Lamborghini, el motor ¿vale? Le vamos a dejar esa en motor evidentemente mejora EQ de nivel 4 Y los escapes tenemos tres modelos Vamos a ver como están Este está muy chulo, este me gusta ¿vale? Tenemos escape con punta cromada, después tenemos escape de gran diámetro Y creo, vale vamos a dejarle creo estos cuatro escapes que se ven muy chulos En el capó esto me parece que no se le puede tocar ¿vale? Porque lo que hace es ponerle aquí como veis todo el capó de carbono Y no me interesa puesto que el diseño final lleva ahí unas letras que no quiero, bueno que quiero que se vean ¿vale? Así que lo vamos a dejar así, el claxon nada evidentemente Las luces, le vamos a poner los faros de xenon evidentemente porque es un Lamborghini Por cierto es impresionante como se ven las luces de este coche Y este modelo chicos trae tres alerones, creo que son bastante increíbles Mirad este, es como una especie de alerón invertido para abajo Después tenemos este otro, no sé por qué, no me salen los nombres A ver vamos a ponerle, yo creo que era uno de estos el que le tengo que poner Porque es que he preparado el diseño con unas letras ahí en lo que es el alerón Y creo si no me equivoco ¿vale? que era en este Vamos a dejarle este, si no después se lo cambiaré Y vamos a ponerle ya lo último que nos queda, transmisión de carrera El turbo evidentemente al máximo para que corra mucho más Y en las ruedas las voy a poner después ¿vale? cuando tengamos puesto el diseño final Y ya está chicos, ya tendríamos el vehículo tuneado Este como ya digo es el primer tuneo que le vamos a hacer Y ahora después voy a cerrar GTA, me voy a meter en los archivos del juego Y le voy a poner la librería que tengo preparada, o sea el diseño final de este coche de Grefg Así que chicos nos vemos en un momentito Bueno chicos pues ya tenemos aquí el coche de Grefg, la verdad es que me ha costado mucho trabajo el poder adaptarlo todo He estado con unas 4 o 5 horas pero la verdad es que se ha quedado bastante bien Fijaos en todos los detalles, el color en primer lugar que es, bueno pues he cogido el color del logo de Grefg y demás Para ponerlo en el coche aunque aquí se ve con un, con una especie de tono un poquito diferente Ya que le he puesto una pintura de estas perlas ¿vale? por encima Y la verdad es que se ha quedado bastante brutal, quiero que veáis todos los detalles del coche Como por ejemplo aquí Lamborghini Huracán Grefg Edition más 180 que le he puesto aquí, bueno la típica broma ya sabéis Le he puesto aquí la pegatina en la parte frontal del coche Y como veis bueno pues por este lado es exactamente igual que por el otro Aquí en la parte trasera tenemos el logo de bueno GT3, Huracán GT3 Y en esta parte baja, bueno por aquí no se ve muy bien, vamos a ver por este sitio Por aquí chicos tenemos varias pegatinas de los típicos sponsor de Grefg Como veis Control Freak, tenemos esta de Ozone, tenemos los mandos Burn Y tenemos la de Jefuel, como veis está bastante currado Le he puesto unas llantas al final, creo que son las Carbonic Z personalizadas Como os he dicho chicos tiene una pintura tipo perla, mirad como se ve aquí en la sombra La verdad es que tiene unos reflejos muy chulos y me ha gustado, vale O sea me ha gustado, es una pintura rara, no es una pintura así normal, vale A ver, vamos a cambiar la vista y os voy a enseñar toda la parte interna Como veis lo he puesto en color azul Y es un coche que está muy currado, mirad el pedazo de marcador que tiene aquí Es digital, vale, funciona perfectamente Y sobre todo, bueno lo que más me ha gustado es el volante Mirad el volante que pasada Es una maldita locura Vamos a probar ahora el coche Y vamos a ver que tal funciona Creo que va a andar, bueno evidentemente muchísimo más De lo que andaba al principio Ya que lo hemos tuneado al máximo Y vamos a dar un paseíto por aquí por los santos Con el coche de Grefg Vamos a ver chicos porque corre mucho ¿What chaval? Madre mía Maldita sea que hace un maldito coche ahí Si he quitado todos los coches de la ciudad de los santos Son cosas de los mods que no entiendo, vale No entiendo Vale, de momento creo que Corre mucho más que el X80 prototipo Para que os hagáis una idea Y ojito porque no frena Joder Creo que con facilidad, vale Pasa los 200 kilómetros por hora Que son 200 kilómetros por hora en el juego, vale No penséis que son 200 kilómetros por hora en verdad Porque ya os digo que este coche En la vida real Corre muchísimo más Vamos a ver Si somos capaces de Poder alcanzar La máxima velocidad Por cierto chicos No sé si os habéis dado cuenta, vale Que GTA se ve Mucho mejor de lo normal Y es que llevo puesto un mod De realismo Es un mod que lo que hace es cambiar Toda la La visión del juego Y la verdad es que se ve Bastante brutal Es un mod No me acuerdo ahora mismo el nombre No penséis que es el típico mod De Redux Es otro Otro mod Que como ya digo No recuerdo Vamos a probarlo chicos De momento creo que coge más de 230 A ver Ahí, ahí, vale O sea, está 236 238 240 248 Ojito con este coche, eh chicos Bueno chicos Hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis que podéis apoyar Con un gran like Y compartir el vídeo Por todas las redes sociales Antes de irme Como siempre Voy a saludar A algunos de vosotros De entre todos los que disteis likes Comentasteis Y compartisteis Los vídeos anteriores Susana Real Jeremy Fernando Delgado El Prozomber Zombie GTA Online Pau Gamer Alfonso Ibáñez Patricio Gómez Atomplay Mario Domo José Miguel Esteban Rivera Juan Sebastián Villarrenals Saúl Arevalo Y como no Al señor Gref Un saludo Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal!